Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré cómo completar el día 5 del evento contraste gráfico experimental en el que nos pedirán fotografiar objetos típicos de Teybat de tonalidades violetas. Bien, vayamos al punto de teletransporte al noreste de la manifestación del trueno, en la isla Seirai, hacia el sur, encontraremos los frutos a Makumo. Detrás de nosotros encontraremos dos más. Exploremos toda esta área para completar fácilmente el día 5. Ya solo nos quedaría entregar las muestras al Lepin. Quiero aprovechar para comentarles que, si se saltaron algún día del evento, no se preocupen, todavía lo podrán completar, incluso hasta el último día, siempre y cuando sus amigos les envíen las muestras necesarias. Si les hacen falta muestras para canjear las 7 recompensas, únanse a mi servidor de Discord para agregarnos y conseguir las protogemas juntos. Recuerden hablar por el canal, la taberna de Diluc. Bien, espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Chao.